Vidaleros, el 7 de julio estamos haciendo el encuentro de Vidaleros y Tichuistas en Fernández, atrás de la estación. Al que quiera acercarse, ahí va a tener chipaco, tortilla, mate cocido caliente. Así que, empanadillas, rosquete, moroncitos, todo. Esta chacarera para mi pueblo, Fernández. Esta chacarera está la ñachita, para colmo soy canter. En mi mano tengo flores y usted ni negra me juegue. Yo le diré cuando llegue la ocasión para el rabo. Del departamento joven, a Chalay Fernández Manta. De aquí viene el que le canta a toda la concurrencia. Ha sido larga la ausencia, semejante a la ignorancia. Aprende a toda la pobreza, deje mi pago querido. Mucha que fuera ya sigo, anda lejos de mis montos. Siempre trago un horizonte tan malgadita, me escribo. Pero mientras la vida duro, mi lugar tiene la primera. De volver en Chacarera a Malaya con mi suerte. Antes que la chuza abierta, me iba a la que soy callera. A ver, Palito. ¡Aquí está el frío, Palito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!